¡Presente! Gabriel Uge Córdoba, ¡Presente! Esteban Rodríguez, ¡Presente! Víctor Manuel Baez Chino, ¡Presente! Iracema Becerra, ¡Presente! Gregorio Jiménez, ¡Presente! Gregorio Jiménez, ¡Presente! ¿Qué es eso? Ah, pues es de riesgo, porque en Veracruz ya no sabes cuál es el tema que te va a poner en confrontación con un gobierno, ¿no? Porque ellos así lo ven como una confrontación, no como un reflejo de lo que está pasando para mejorar situaciones. Y, bueno, en cuanto a tu tema personal, bueno, tu exigencia personal, ¿cuál sería hacia los que nos están reprimiendo? ¿Tu exigencia? ¿Para qué es lo que le pedirías luego? Pues que deje trabajar en libertad de los periodistas. Veracruz vive momentos críticos en muchos aspectos, tanto de seguridad, seguridad social, pobreza. Hay muchos elementos que están mal en Veracruz y entonces cualquier tema es necesario abordarlo para que realmente la sociedad tenga esa oportunidad de mejorar en sus condiciones de vida. Mientras los periodistas estemos silenciados, esos temas no se van a dar a conocer y es una cadena de corrupción que se va a seguir generando. Es necesario ponerlo. Y ya para finalizar, ¿qué es lo que sigue para los periodistas? Ahorita que acaba de pasar lamentablemente este caso, ¿qué es lo que sigue para los periodistas? ¿Una unión? Yo creo que la unión ya se está dando. Creo que estos 10 crímenes lamentablemente nos han llegado a llevar a varios de los compañeros, no a todos, tener una conciencia de que tenemos que estar unidos. Y creo que esto también se ha generado a nivel país, que antes no ocurría. Sin embargo, cuando Veracruz pone sus números críticos contra los periodistas, desasesinatos, desaparecidos, amenazas, es cuando ya la gente de México, de varios estados, se voltea a vernos y ahorita hasta internacionalmente. Entonces yo creo que sí estamos llevando un vínculo de esta unión de gremio para seguir adelante. Es lo que nos queda, salir a denunciar públicamente cuando estés amenazado, hacerlo público y no dejarlos. De lo contrario, seguirán pasando más cosas. Pues es un panorama muy negro, muy oscuro. Realmente las autoridades parece que hacen cosas, pero realmente no vemos unos resultados reales. Ahorita acabamos de pasar a lo del tema de Goyo. ¿Cómo ves la desinformación que hubo de todo este juego que llevaron a cabo las autoridades? Pues yo creo que ya no lo esperábamos. Es realmente, ellos siempre hacen un contrapeso a lo que también independientemente los periodistas hacen. Entonces ellos también tienen a sus periodistas incluso que les pagan para que escriban las cosas que a ellos les conviene. Entonces lo que se ve en Veracruz es una clara división ya entre los periodistas realmente independientes y los que están afiliados de alguna manera al gobierno o al sistema. Bueno, tú como reportero o periodista, ¿cuál es tu sentir acerca de hacer tu labor? ¿Es peligrosa? ¿Tú cómo haces que sale de tu casa? Pues creo que es peligrosa y también de alguna manera los periodistas han sufrido muchas cosas que no se les desea a cualquiera. Es como si mataran a 10 albañiles o a 10 maestros. O sea, son parte de la sociedad los periodistas. Entonces de alguna manera también la sociedad se siente en deuda con los periodistas porque han visto que de alguna manera también contribuyen a esta desinformación y psicosis colectiva. Entonces eso en un sentido no es positivo porque también hace que la gente se pelee uno a otro. O sea, ya se está viendo a veces ponen al periodista como enemigo de una sociedad cuando es al contrario. Entonces lo que se es como el panorama. Y pues también no solo del gobierno hay que cuidarse, ¿no? Ni de los policías, ni de los cárteles del narco, sino también hasta de a veces grupos sociales que también se sienten ofendidos porque creen que el periodista tiene que tomar parte de algo y cuando el periodista solo es un mojo más, un testigo de lo que está pasando. No es un... no es un... ahorita, bueno, se están tomando acciones ya como activistas, pero de alguna manera fue porque nos orillaron a eso. Pero en otro punto, o sea, los periodistas son un testigo más de lo que está pasando en la realidad y se lo llevan a otras personas. ¿Cuál sería tu presidencia, tu denuncia? Pues que hagan lo que tienen que hacer las autoridades, la policía, que se dedique realmente a atrapar a las personas que hacen que tenga esa mala imagen Veracruz. Porque la mala imagen no la hacemos los periodistas, la mala imagen es porque ellos no hacen su trabajo. Porque de alguna manera lo de Gregorio, lejos de que sea periodista, realmente es una persona que está asesinada junto con otras más y no es porque sea periodista, ¿no? O sea, sino que eso solo... ya solo porque hay un asesinado de esa manera refleja la descomposición que vive el Estado. Entonces, que dejen de estar persiguiendo periodistas y que mejor se dediquen a perseguir a la gente que tienen que hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!